En el cielo se oye, porque en la tierra se canta, en el cielo se oye, porque en la tierra se canta. Vamos a llamar al Señor, con banderas y guitaras, vamos a llamar al Señor, con banderas y guitaras, a nosotros los señores. A ti es a quien toca, a nosotros los señores, a ti es a quien toca, y yo te daré, porque pongas en mi boca, y yo te daré, porque pongas en mi boca. En el cielo se oye, porque en la tierra se canta, en el cielo se oye, porque en la tierra se canta. Vamos a llamar al Señor, con banderas y guitaras, vamos a llamar al Señor, con banderas y guitaras, a nosotros los señores. A ti es a quien toca, a nosotros los señores, a ti es a quien toca, y yo te daré, porque pongas en mi boca, y yo te daré. Tú te daré, porque pongas en mi boca, y yo te daré, porque en la tierra se oye, porque en la tierra se oye, porque en la tierra se oye, porque en la tierra se oye. Alábenme los hermanos, alábenme los hermanos, alábenme los hermanos, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Cantando todos los hermanos, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Los israelitas dieron siete vueltas alrededor de Jericó. Alábenme los hermanos, así se alaba Dios. Alábenme los hermanos, así se alaba Dios. Y así se alaba Dios. Y así se alaba Dios. Cuatrocientos años fueron mezclados. Los israelitas fueron mezclados del farabón. Y así se alaba Dios. 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 Apodérate, apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Manda fuego del Espíritu Santo Me siento gozo y me siento paz Me siento amor que Dios me da Me siento gozo y me siento paz Me siento amor que Dios me da Apodérate, apodérate de todo mi ser Dándote para que rompa las heridas Que se abran las puertas de los cielos Y a Jesús podremos ver Que se abran las puertas de los cielos Y a Jesús todos queremos ver Dándote, oh Señor, dame fe Dándote para que rompa las heridas Que se abran las puertas de los cielos Y a Jesús todos queremos ver Que se abran las puertas de los cielos Y a Jesús todos queremos ver Dándote, oh Señor, dame fe Dándote para que rompa las heridas Que se abran las puertas de los cielos Y a Jesús todos queremos ver Que se abran las puertas de los cielos 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 Con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite en mi lámpara, Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste, eres mi alma perdida. Por eso te alado con el corazón, salvaste, eres mi alma perdida. Por eso te alado con el corazón. Con aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite en mi lámpara, Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste, eres mi alma perdida. Por eso te alado con el corazón. Salvaste, eres mi alma perdida. Por eso te alado con el corazón. En el principio, el Espíritu Dios, se movía sobre las aguas. En el principio, el Espíritu Dios, se movía sobre las aguas. Más ahora, se está poniendo, dentro de mi corazón. Más ahora, se está poniendo, dentro de mi corazón. Más ahora, se está poniendo, dentro de mi cuerpo, Johnny, a todo. En el principio al Espíritu de Dios, se caminan sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. En el cielo todos cantan, aleluya, yo también voy a cantar. Aleluya, yo también voy a cantar. Por esas calles vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. Чтобы chillar, aleluya, aleluya, yo también voy a cantar. Aleluya, yo también voy a cantar. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo, te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo, te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo, te espero, Señor, te espero. Porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré, orándote seré Porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré, orándote seré Porque tú eres lo único que tengo Tiempo, 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 mi Dios Me consumó por el mar abrió Tiempo, 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 mi Dios Me consumó por el mar abrió Oirán las naciones lo que hizo Temblarán cuando vean sus judíos Sol me alabará, pero lanzará mi vida Tiempo, 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 mi Dios Alabaré a mi Señor Porque ha vencido con poder Alabaré a mi Señor Porque ha vencido con poder Quien, quien, quien como mi Dios Que con su poder del mar abrió Quien, quien, quien como mi Dios Que con su poder del mar abrió Oirán las naciones lo que hizo Tendrán cuando vean sus prodigios Solo alabarán, pero lanzarán y dirán Quien, 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 como mi Dios Te alabaré, al Señor Porque has vencido con poder Alabaré, al Señor Porque has vencido con poder Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán, no se cantarán Correrán, no se paticarán Nueva vida tendrá, nueva vida tendrá Los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva vida tendrá, nueva vida tendrá Los que esperan, los que esperan en Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Como las águilas, como las águilas Tus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Tus alas levantarán Caminarás, no te cantarás Y correrás, no te pastigarás Nueva vida tendrá, nueva vida tendrá Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Nueva vida tendrá, nueva vida tendrá Si tú esperas, si tú esperas en Jesús. Si esperamos, si esperamos en Jesús. Si esperamos, si esperamos en Jesús. Nueva vida tendremos, nueva vida tendremos. Si esperamos, si esperamos en Jesús. Nueva vida tendremos, nueva vida tendremos, si esperamos, si esperamos en Jesús. Caminaremos y no nos cantaremos, y correremos y no nos matigaremos. Nueva vida tendremos, nueva vida tendremos, si esperamos, si esperamos en Jesús. Nueva vida tendremos, nueva vida tendremos, si esperamos, si esperamos en Jesús. Somos uno, Cristo somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno, Cristo somos uno, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo mismo, un solo Espíritu, es el Consolador. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo autismo, un solo Espíritu. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo Espíritu. Un solo amor, un solo autismo, un solo Espíritu. Un solo Dios, un solo Dios, un solo Espíritu. Un solo amor, un solo amor, un solo autismo, un solo Espíritu. Un solo amor, un solo amor, un solo amor, un solo amor, un solo amor. Un solo amor, un solo amor, un solo amor, un solo amor. Un solo amor, un solo amor, un solo amor. Un solo amor, un solo amor, un solo amor. Un solo amor, un solo amor, un solo amor. Un solo amor, un solo amor, un solo amor. Un solo amor, un solo amor. Un solo amor, un solo amor. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo, nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo, nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mana Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero qué chévere se ve El pueblo de Dios, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero qué chévere se ve El pueblo de Dios, y dándome de a vueltita Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo, nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo, nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mana Así, así, así Así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero qué chévere se ve El pueblo de Dios, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero qué chévere se ve El pueblo de Dios El pueblo de Dios, maravilloso se ve Gloria a Dios en la pastura En la tierra donde va Te alabamos y adoramos Gracias Padre en tu enviar Señor Dios, rey del universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Señor Dios, rey del universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos Y en ella trabajamos con amor Gloria a Dios en la pastura Gloria a Dios en la pastura Señor Dios, rey del universo Señor Dios, rey del universo Que hizo el universo, rey del universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor En ella trabajamos con amor El cielo y la tierra Por cada día que empezamos ¡Suscríbete al canal! 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 Ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Con alegría alaben al Señor Con alegría alaben al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano, ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Con alegría, alaben al Señor Con alegría, alaben al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Esto va para todos nuestros hermanos chatines Allá en la Unión Americana ¡Saludos! Canten al Señor, un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor, un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor, bendigan su nombre Y su salvación día a día, anuncia Canten al Señor, bendigan su nombre Y su salvación día a día, anuncia Cuenten su gloria y sus maravillas A los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas Las montañas y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Canten al Señor, un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor, un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor, bendigan su nombre Y su salvación día a día, anuncia Canten al Señor, bendigan su nombre Y su salvación día a día, anuncia Cuenten su gloria y sus maravillas A los pueblos y sus maravillas A los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas Las montañas y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Aclamen al Señor, toda la tierra En gritos de alegría Canten con la cítara Al son de la salmodea Y al son de las trompetas ¡Yeah! Todo el ser que respira Al abre al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Todo el ser que respira Al abre al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Todo el ser que respira Al abre al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Audio jungle 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 Uriah Chancur 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 Or in the jungle. 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 Or in the jungle.